Es algo que tiene todo, tiene dibujo, tiene diseño, tiene un poco de todo. Nosotros cada tatuaje intentamos hacer lo único y así intentamos tratar a los clientes. Al ser tan artesanal y sobre todo tan personal, tienes que tener muy claro lo que puedes hacer y lo que no. Tienes que implicarte en el trabajo. Mis tatuajes llevan parte de mí, si no, no puedo hacerlo. Yo creo que ser tatuador tiene que ser algo vocacional, porque si no vas a acabar haciendo mierda. Por los que hacen las cosas sin trucos, sin prisas. La Virgen, cerveza de verdad para gente de verdad.